Personas que no le temen a los fantasmas Hay veces que cuando vemos un fantasma O presenciamos cosas extrañas Nos cagamos del miedo y salimos corriendo Gritando como nenas, pero hay personas que no le temen A los fantasmas, y mejor el fantasma Sale corriendo, tenemos a Kuhan Galoo Es un youtuber que caza fantasmas En vivo y solo, en este video Podemos ver como le esta esperando al fantasma Y le quiso pegar Bueno le esta esperando Oh por dios Este tipo tiene los huevos bien puestos En esta ocasión miren lo que hace Se da cuenta que esta atrás Y comienza a bailar Quien se pone a bailar en un momento asi Avanza, y le queria sacar la mier Y en esta ocasión se queda esperandola Al fantasma, y asoma una forma Transparente Aqui va Oh, miren que eso Oh por dios A esta persona hasta el mismo diablo le teme Ay pero miren es un fantasma, mi idolo Dale like y siganme para